Vivan, vivan, vivan las castañas Blancas por dentro, qué buenas que están Son frutos muy secos que el otoño nos da Vivan, vivan, vivan las castañas Asadas y crudas, qué buenas que están Los niños las toman también por Navidad Que vivan, vivan las castañas Que vivan, qué buenas que están Vivan, vivan, vivan las castañas Tan blancas por dentro, qué buenas que están Son frutos muy secos que el otoño nos da Vivan, vivan, vivan las castañas Asadas y crudas, qué buenas que están Los niños las toman también por Navidad Que vivan, vivan las castañas Que vivan, qué buenas que están